Usted reconoció ante este tribunal que le mintió a la justicia, por lo que va a ser procesado por encubrimiento y fraude. ¿Por qué no me explicas por qué mi mujer te ayudó a armar toda esta farsa? Caterina, creo que llegó el momento de decir la verdad. ¿Verdad? La asesina es una mujer que está más cerca de lo que tú piensas. Sí, mi relación con tu esposa comenzó mucho antes de lo que tú crees. Y algo que debes saber, Diego. Algo que te va a ayudar a comprender muchas cosas. ¡Contéstame, Valeria! Eva era mi hija. Nadie te quiere como yo porque yo soy el único que sabe perfectamente quién eres. Lo siento, Tomás. Bueno, si el acusado se pone de pie, voy a dictar sentencia. Señor Diego Mercader, aunque por este acto no puedo devolverle el tiempo perdido, los años perdidos, quiero comenzar por pedirle perdón en nombre del Estado por esos largos e injustos 20 años. ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! ¡Guardia! Necesito ir a la enfermería. ¡Que te calles! Señor Alvarado, usted reconoció ante este tribunal que le mintió a la justicia, por lo que va a ser procesado por encubrimiento y fraude. Hasta que sea llevado a juicio, no puede salir del país. Y usted, Diego Mercader, dado que los señores Ezequiel Alvarado y Luciano Alvarado han retirado los cargos que se le imputan, lo declaro inocente de esos cargos y reconozco su inocencia ante esos crímenes. Desde este momento, Señor, es usted un hombre libre. ¡Aplausos! Es así como se cierra otro capítulo en la saga de la dolorosa matanza del Colegio San Gabriel. Diego Mercader fue liberado. El juez, sin embargo, inició un proceso contra Ezequiel Alvarado y determinó una fianza altísima que, al parecer, el acusado ha decidido pagar para mantenerse en libertad hasta su juicio. Ay, Luciano. Mi amor, ¿vuelves a casa? Solo por un tiempo, abuela. Mi papá me pidió que le dejara el departamento a Martín. Con todo este escándalo de la empresa, es mejor tener a ese infeliz de nuestro lado. Ay, los clientes siguen molestos. Todo el mundo está renunciando, abuela. Se están cambiando de banco, están vendiendo sus acciones. Parece que están escapando de nosotros. Pero, ¿qué confianza les puede dar Ezequiel después de esto, Dios mío? ¿Qué se siente estar en libertad? ¿Volverá a usar el nombre de Diego Mercader? ¿Es verdad que Marcos Alvarado es el niño monstruo? Irá en contra de los padres de las víctimas. ¿Qué se siente haber pasado 20 años en prisión por un crimen que no cometió? Por favor, por favor. Yo, yo quiero empezar mi libertad sin sentimientos de odio ni resentimiento. Los años que perdí no los voy a recuperar. Así que lo único que deseo es poder disfrutar día a día con mi familia. Permiso. ¿Qué hace usted aquí? ¿Qué crees que vengo a hacer, Diego Mercader? Supongo que viene a pedirme perdón. Yo luché todos estos años para que te dieran cadena perpetua. Contraté a los mejores abogados para que no salieras nunca de prisión. Sí. Y logró mantenerme 20 años en la cárcel. Pero tienes que entender, Diego. Yo hice todo esto porque creía en tu culpabilidad y en que tú eras el asesino de mi hija. A mí también me engañaron. Mejor pida perdón por el hombre que mandó a matar en mi lugar. Por mí no se preocupe. Yo ya perdoné a todo el mundo. Martín, vamos. Sí. Yo solo quiero ver hacia adelante, señor. Solamente quiero pensar en mi hijo. ¿Quiénos alguna declaración? ¿Por qué no tener que odio por tanta gente que le hizo nada? Díganos algo, por favor. Es una fianza muy alta, señor juez. En vez de quejarse por la fianza, agradezca al menos que le asigné una. Lo que usted hizo es muy grave, señor Alvarado. El Estado lo va a procesar y lo va a juzgar Ezequiel. Pero si Martín lo decide, ese juicio puede ser mucho peor de lo que imagina. Él le puede poner una demanda que le va a quitar todo lo que tiene y lo va a sepultar en una cárcel por los años que le quedan de vida. Martín es mucho menos vengativo que cualquiera de nosotros, abogada. No me cabe la menor duda. Permiso. Qué ironía. ¿Alguna vez pensaste que íbamos a terminar disculpándonos del niño monstruo? Yo honestamente pensé que era culpable. Pero tú, Ezequiel, tú no tienes perdón de Dios. Ya que estás queriendo ser tan honesto, ¿por qué no me explicas por qué mi mujer te ayudó a armar toda esta farsa? Quiero que me digas por qué Valeria encubrió tu mentira tantos años. ¿Y cuándo puedo salir? Mañana. A Ezequiel y a Luciano no les quedó otra alternativa que retirar los garros. Se terminó esta pesadilla también para ti, Alex. Gracias. ¿Ya ves? Te lo dije, mi amor. Mañana podemos irnos a la casa y continuar con nuestras vidas. No, Natalia. Tú y yo no vamos a continuar nada. A partir de mañana tú y yo vamos a comenzar una nueva vida. Gracias. Gutiérrez. ¿Qué pasa, psicópata? ¿Alguna noticia del tribunal? Ya puedes ir despidiéndote de tus nuevos amigos. Interesante. Lástima que la paz y la tranquilidad le vayan a adorar tan poco. La asesina solo esperaba que Martín saliera para volver a matar. ¿Qué pasa, balls? ¿Amén? ¿ shift? Oye, qué sorpresa. ¿Qué te trae por aquí? Ay, no me parece bien que tu papá le haya pedido a Luciano que ceda este departamento. Él vive acá. Ay, mi muñeco tan noble. Mira que no hay billetera más fácil que la de mi papá cuando le agarra el sentimiento de culpa. Sí, pero eso no está bien. No es así como yo quiero educar a nuestro hijo. Yo quiero enseñarle el valor del trabajo. Y si es una niña, ¿sabes que muchas veces soñé que era una mujercita? Yo también. He soñado que es una niña y que demora un poco en nacer. Dicen que algunos toman hasta diez meses. Yo voy. Alicia. Martín está cansado y no quiere visitas, Alicia. Caterina, creo que llegó el momento de decir la verdad. ¿Verdad? ¿De qué hablan? La verdad sobre tu embarazo. Mi embarazo no es asunto tuyo. Martín se merece saber lo que está pasando y no me voy a mover de aquí hasta que se lo digas. Caterina, ¿qué está pasando con tu embarazo? Este es la historia de un niño que le tocó crecer, encerrado por un crimen que no pudo cometer. Pagó una condena que no le tocaba Por veinte años fue menos que nada Ahora es hombre libre buscando la verdad La llave verdadera de su libertad Libertad que le negaron, que le robaron, que le arrancaron Sin piedad se la quitaron ¿Cómo es el rostro de la venganza? Es el lado oscuro que nos lleva a la mala Cuídate del mal Por ese camino pierdes la esperanza Puede encontrar la llave que abre la felicidad Ella fue de su primer amor Lo sacó de la prisión y perdió su vida Por limpiar el nombre de su hombre Que era inocente, que fue la víctima del hombre Que lo culpó, que lo manipuló Y sintiendo culpa luego lo ayudó Cuántas víctimas, cuántos sufrimientos ¿Cómo es el rostro de la venganza? Es el lado oscuro que nos lleva a la mala Por ese camino pierdes la esperanza Puede encontrar la llave que abre la felicidad Sálvate 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 Sálvate